Pero no podemos dejar pasar lo que ocurrió en el Congreso, Lore. En el Congreso ayer pasó de todo. Desde la interpelación aprobada contra el ministro Jorge Chávez hasta también justo después del bloque político. Terminaba el noticiero y en el Congreso se aprobaba que la Comisión de Justicia investigue a los jueces que forman parte de la Junta Nacional de Justicia. Recordamos esta institución que se creó después de la crisis en el CNN en el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, la congresista Patricia Chirinos está promoviendo y ya consiguió que por 14 días, en un proceso que incluso se describió así, en un proceso sumarísimo, se investigue por causa grave a estos jueces. El Congreso podría destituir a estos jueces, Lore, y por supuesto, ardió Troya con la crítica. Vamos a mostrarte lo que dijo la congresista Patricia Chirinos y después te contamos un poco las reacciones. ¿Qué podría haber detrás de esta iniciativa aprobada en el Congreso? No es poca cosa. Se habla incluso de alteración del orden democrático en la medida que es el poder legislativo que se mete a una situación que podría acabar en destitución de jueces. Vamos a ver cómo lo planteó la congresista Patricia Chirinos. Hoy tenemos la responsabilidad de poner un alto a una Junta Nacional de Justicia que se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares y que ha incurrido en faltas muy graves. Lo que nos corresponde el día de hoy es cumplir con nuestro deber constitucional e iniciar el proceso para que estos magistrados que han destruido la dignidad de su cargo, contaminando el sistema de justicia, violado nuestra democracia, sean por fin removidos. Han votado a favor 78 señores congresistas, 22 en contra, 7 abstenciones. Ha sido aprobada la moción de orden del día 75-65. Más de 80 votos al final, Lore, al final de ese número que daba el presidente del Congreso para aprobar esta investigación. Inicialmente se planteó de 7 días. Marta Moyano pidió que sea 14. Pero, claro, ha sido una decisión que te digo, apunta a lo que dijo la congresista Chirinos, a destituir a la Junta Nacional de Justicia. Y cuando uno escuchaba a la congresista Chirinos decir todos estos argumentos a nivel de que la Junta está haciendo, es una herramienta política para intereses particulares, parecía que se refería más bien a la CNM, a ese Consejo Nacional de la Magistratura de hermanitos, de grados honoris causa. Los cuellos blancos. También un caso anexo, si quieres, al caso de la crisis de esta institución, que es precisamente, lo fue el Consejo Nacional de la Magistratura, lo es la institución que lo reemplazó, la Junta Nacional de Justicia, la institución encargada de evaluar y nombrar a jueces y fiscales. Por eso es necesaria cierta independencia, cierta autonomía. Pero el Congreso está en esta voluntad de destituir a estos magistrados. Y te digo, la reacción de la propia Junta ha sido bien fuerte. Lo le han dicho, aquí hay una amenaza al orden constitucional. Otros analistas hablan de golpe del Congreso a la Judicatura. Bueno, no se había visto una fuerza así, digamos, para entrar a tallar en una institución como esta, Lore. Ha sorprendido un poco lo que se votó ayer. Es que el Congreso quiere controlarlo todo, ellos se sienten dueños de todo. El Congreso, no solamente este, sino desde mucho tiempo atrás, el Congreso se siente con derecho de vacar presidentes por el tema de la incapacidad moral y no terminan de definir qué es incapacidad moral. Siguen dejándolo abierto a la interpretación y al gusto de la conveniencia del Parlamento y del Pleno que en ese momento esté. Pueden destituir presidentes, quisieron ir contra la RENIEC, quisieron ir contra el Jurado Nacional de Elecciones, quisieron, en la misma Fiscalía de la Nación, suspendiendo a una fiscal suprema, recordemos que ese es un caso también, ahora lo están haciendo con el Poder Judicial. Ellos quieren controlarlo todo. El Congreso se siente dueño de la pelota, dueño del Perú. 130 personas nos dicen qué está bien, qué está mal, cuándo sí, cuándo no, pero no hay separación de poderes en general. Si en algún momento se hablaba sobre el exceso del Ejecutivo, sobre el Legislativo, con este tema de la denegación fáctica de la confianza, con el tema de la cuestión de confianza, por cosas que le competían al Parlamento, hoy estamos viendo que es todo lo contrario, que el Congreso tiene el poder de hacer lo que le da la gana. Es verdad, y el punto es clave, balance de poderes. El sistema de equilibrio de poderes. Esto lo ha dicho Naciones Unidas en un comunicado, donde también Naciones Unidas dice la Junta Nacional tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes. Expresan su preocupación. Palacio de Gobierno también expresa su preocupación a través del Ministro de Justicia, que dice, he conversado con el premiero Tárola y la verdad es que aquí hay un riesgo. Las instituciones y la democracia pueden estar en riesgo. Pero, ¿por qué el Congreso está iniciando una investigación contra estos jueces? ¿Por qué? Tres causas. Una, pronunciarse a favor de Zoraida Ábalos, la fiscal suprema que fue inhabilitada. La razón de que una de las juezas de la Junta tiene 75 años y para el Congreso eso la inhabilita. Hay un debate legal allí también. Y tercero, la filtración del proceso disciplinario contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esas tres causales son consideradas graves en el Parlamento y por esas tres razones podrían ser borrados de un plumazo. Sin embargo, grave, por ejemplo, para el Parlamento no son los congresistas mucho sueldo. Eso no es una situación grave. La situación de Digna Calle no es una situación grave para el Parlamento. Para el Parlamento, cuando tenían un congresista acusado de violación sexual dentro del mismo Parlamento, tampoco era una situación grave y así seguimos sumando y sumando escándalos. Entonces, esa doble moral, ese falso estándar de yo protejo la dignidad, la democracia, yo protejo la justicia, no se los creemos, pues porque cuando les toca a ellos hacerse cargo de todas las cosas mal que hacen, ni siquiera sancionan a los suyos. ¿Dónde están los niños? Bien sentados ahí en el Congreso, hasta de voceros hoy en día. Tal cual, Lore. La iniciativa la comanda el Grupo Político Avanza País. Te decía, la congresista Patricia Chirinos tiene esta línea y podría terminar en la destitución de los jueces. Lo consultamos ayer con la ONG Transparencia, que suele monitorear la función de los altos cargos en el Estado y también su presidente ejecutivo, Álvaro Hensler, nos dijo, hay dos cosas detrás, me parece que hay dos cosas detrás, dijo este cargo de transparencia. La investigación contra la fiscal de la Nación y el poder que tiene la Junta Nacional de Justicia de nombrar a jefe de RENIEC y jefe de OMPE, o por lo menos de dirigir ese proceso de selección. Vamos a escuchar al presidente de Transparencia que comenta esta ley, mejor dicho, esta decisión del Congreso de investigar a los jueces de la Junta. Y hay que entender cuáles son las posibles motivaciones detrás de esta decisión. Y hay dos motivaciones. La primera es que recordemos que la juez Tello está investigando a la fiscal de la Nación. Y el segundo elemento, recordemos que la Junta Nacional de Justicia tiene un poder de nombrar y reemplazar o permitir la continuación del jefe de la OMPE, de la RENIEC, y también de poner la cuota en la Junta Nacional de JNE. Ahí estaba entonces esta situación. Claro, Lore, se ha generado un debate. La investigación va a comenzar apenas le agarre, digamos, la Comisión de Justicia. 14 días. Te dejo el dato. ¿Quiénes van a investigar a los jueces? La congresista Rocío Torres, la congresista María Acuña, la congresista Heidi Juárez, acusadas de recorte de salarios. No, pero esas pobrecitas, ellos no tienen nada que ver. Eso no es un tema ético grave. Pero el Congreso hace lo que quiere. El Congreso decide, porque ponemos el foco sobre Patricia Chirinos por presentar la iniciativa, pero fueron 78 congresistas los que han votado. O sea, 77 más ella, los que están de acuerdo. Y son 130. Entonces, ahí tienen que hacerse cargo los otros 77 de los que están votando. Han aprobado que nombren 14 mil docentes y de pronto te salen congresistas a decir, ay, es que nos han jugado sucio porque lo que estaba resaltado bonito era otra cosa. No leímos la letra chiquita. Hacen lo que les da la gana. ¿Cuántas leyes han sido declaradas inconstitucionales en los últimos años? Porque el Congreso aprueba lo que quiere, como quiere y luego hay que venir a enmendarle la plana cuando se puede, porque a veces no se puede hacer nada. Antecedentes inmediatos de destitución de jueces por parte del Congreso. 2018, Consejo Nacional de la Magistratura, los hermanitos, los audios, la podredumbre, en el espacio de jueces que precisamente son encargados de nombrar, ratificar y evaluar a todos los otros jueces y fiscales en el país. Allí el Congreso destituye a estos magistrados del CNM y después se crea la Junta Nacional de Justicia. Otro antecedente, 1997, el Congreso declara vacancia de tres magistrados del Tribunal Constitucional, Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey, Delia Reboredo, por pronunciarse en contra de la reelección de Alberto Fujimori. Cuando nos quedamos sin TC. Exactamente. Son momentos históricos, vamos a ver qué ocurre, pero te digo, fuerte crítica desde la mirada institucional. ¿Puede el Congreso de un plumazo borrarse a los siete jueces de la Junta Nacional? Queda la pregunta abierta. Y no hay quien los detenga, hacen lo que quieren, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por toda la información.